y los chicos el día de hoy les he traído un tema muy interesante muy importante también que ustedes deben aprender vamos a empezar de qué manera les he traído aquí dos imágenes para que podamos trabajar el día de hoy a ver les hemos traído dos imágenes diferentes por ejemplo la primera imagen cobaña quiere hacer una imagen del web un el vamos a ver si estas palabras estas imágenes tienen la misma la misma división de palabras como la podemos separar verdad como podemos trabajar estas palabras si por ejemplo esta no son iguales son diferentes al ser diferentes van a tener diferentes sílabas diferente forma de dividir qué cosa estas estas palabras si por ejemplo vamos a tener primero a la palabra tu a verdad vamos a colocar su nombre to to a ya ¿verdad? toalla toalla mi siguiente mi siguiente palabra e e pero tenemos acá dos dos diferentes tipos de palabras correcto entonces acá hay algo muy particular ¿verdad? las tres tienen las tres perdón las dos palabras las dos palabras se dividen en tres sí pero saben qué hay algo muy interesante aquí hay palabras que se están juntando se están separando y que tienen ¿qué cosa? vocales vocales abiertas claro que sí como por ejemplo la a la e la o son vocales abiertas ¿correcto? entonces acá hay algo muy particular en estas dos palabras por ejemplo acá tengo la palabra tu a ya en esta palabra estas estas dos vocales son son abiertas al ser vocales abiertas se van a separar al igual que en mi palabra r también tengo dos vocales abiertas que se están separando ¿verdad? muy bien entonces ¿cómo llamaremos a este tipo de palabras que tienen estas vocales abiertas ¿verdad? estas vocales abiertas que se tienen separadas ¿sabes cómo se llama? el yato el yato el yato el yato vamos a trabajar el día de hoy el yato ¿sí? muy bien muy bien y trabajar el yato el yato por acá estas imágenes para poder trabajar nuestras palabras yato ¿sí? muy bien entonces ¿qué cosa será el yato? ¿tienes alguna idea de qué cosa es el yato? con los ejemplos que tenía al inicio les voy a decir cómo muy bien chicos el yato ¿qué cosa será? el yato está formado el yato está formado formado ¿por quiénes? está formado por dos vocales juntas ¿verdad? está formado por dos vocales juntas pero están en diferentes sílabas ¿sí? pero están en diferentes están en diferentes en sílabas ¿qué cosa? diferentes por ejemplo por ejemplo por ejemplo mis siguientes palabras tengo to a ya ¿verdad? ¿verdad? muy bien chicos siguiente ejemplo leer 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 si te estás dando cuenta que tiene vocales pero está en diferentes sílabas no está en una ¿verdad? muy bien siguiente ejemplo ejemplo bo boa ¿sí? siguiente ejemplo al de a muy bien entonces tenemos estos tres estos cuatro ejemplos en mi ya tenemos todo a ya leer boa la idea a la idea estás dando cuenta que acá están las vocales fuertes las vocales abiertas ¿cuáles son? la a la e y la o ¿sí? pero también el yato también trabajamos con las vocales débiles las vocales cerradas que es la i y la u acá estamos colocando por ejemplo las 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 los yatos que están formados ¿por quién? por vocales juntas están juntas pero están en sílabas diferentes ¿sí? toalla leer boa aldea ¿sí? muy bien tu yato ¿qué más? tu yato se va a diferenciar en dos tipos por ejemplo en palabras que están formadas por dos vocales abiertas así como estas vocales abiertas como la a como la e y como la o ¿verdad? muy bien entonces tenemos por ejemplo la cual tenemos a la palabra a a a a e mira dos palabras dos vocales abiertas e leo ¿verdad? tenemos a nuestra palabra caótico 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 nuestra palabra caótico ¿sí? siguiente palabra poeta poeta e ta siguiente palabra marea mareo 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 ¿no? tenemos entonces acá palabras las palabras las palabras que están formadas por dos vocales abiertas vocales abiertas eo vocales abiertas a o o e e e o aéreo caótico poeta mareo ¿sí? pero también tenemos ¿qué cosa? las palabras que están formadas por una vocal cerrada y una vocal ¿qué cosa? abierta ¿sí? por ejemplo vamos a colocar la y vamos a vamos a muy bien entonces tenemos este siguiente tipo de ya por ejemplo las palabras que están formadas por una vocal cerrada i y una vocal abierta a e o por ejemplo va te mi a por ejemplo en esta en estas palabras la Al, al, co, y, y. ¿Sí? Muy bien. ¿Se da cuenta que aquí en estos ejemplos de acá? La tilde la lleva en la vocal, ¿qué cosa? Cerrada. ¿Cuáles son las vocales cerradas? O débiles, también se les llama la i y la u. Y la vocal abierta o fuerte, a, e, i, o. Muy bien. Entonces tenemos dos tipos, ¿ok? De hiato. El primer tipo de hiato es las palabras que están formadas por vocales abiertas. Por ejemplo, aéreo, cajónico, coeta, mareo, ¿sí? ¿Sí? Luego, las palabras, el siguiente tipo, las palabras que están formadas por una vocal cerrada, como la i, u, o, y una vocal abierta, como la a, e, i. Por ejemplo, batería, flúor, grúa, arcoiris, ¿verdad? Aquí, ¿qué sucede? Que en nuestras palabras, la primera, la primera vocal, que es la cerrada, va a estar con la tilde, en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a recordar, una vez más, qué cosa es el yato. El yato está formado, ¿por qué? Por dos vocales juntas, vocales juntas, pero que están en sílabas diferentes, ¿sí? Como ejemplo aquí, to, a, ya, acá está, se está cumpliendo lo que dice aquí, dos vocales juntas, pero están en sílabas diferentes, igual acá, leer. Acá están las dos, las dos vocales juntas, pero en sílabas diferentes, igual acá, bor, igual, dos, dos vocales juntas, pero en sílabas diferentes. Y tenemos la primera, el primer tipo, las que tienen las dos vocales abiertas. Y en el segundo tipo, cuando tienen una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Sí, chicos? Entonces no te olvides que tienes que, este tema muy interesante e importante, repasarlo en casa. No te olvides de tomar siempre tus medidas de precaución, de lavarte las manos, obedecer a tus padres y siempre estar en este tiempo aprendiendo en casa. Nos vemos en el siguiente video, espero que te haya gustado y nos vemos, te doy tu like. Adiós.